Hola, hola amigas, bienvenidas nuevamente a mi canal, gracias por acompañarme una vez más Y como ya vieron en el título del video, hoy vamos a estar probando los productos de Jacky Hernandez Los nuevos lápiz de labios que sacó, así que para no hacer este video más largo, comencemos Bueno chicas, entonces como les dije, vamos a estar probando los dos nuevos lápiz de labios de Cheyte Que son estos de aquí, los colores son Girl By y Love Me, entonces vamos a abrirlos, a mi me encantaron los empaques Este es el de Girl By, me encanta como se ve la parte de, no se si lo está en el video, super lindo Y este es en un color, como medio, que será Miren ese, eso es super, super bonito Y el otro Es este, ya lo abrí, que se llama Love Me y así es como viene la cajita Y este tira más a un útero en rosita Se me hace super bonito, voy a estar utilizando los dos y vamos a ver como se sienten y todos Primero me voy a estar colocando el que se llama Love Me y estos son labiales en mate Que se secan Ay, se sienten muy ricos Y miren chicas, esto es con una sola pasada, solo le metí la varita una sola vez Y así es como queda el color Miren Super bonito Y por cierto, tengo puestas las sombras El maquillaje que me hice hoy fueron con las sombras de Jades También la Ice Cream Shop Todo en honor a que estamos haciendo la reseña de estos labiales Entonces todas las Jades, todas las Jades Pero sí, miren Me gusta mucho y este color se ve super, super bonito con este lápiz de labio Me gusta, con las sombras, perdón Me gusta Miren Vamos a esperar a que se seque bien Para hacer la prueba del beso Miren chicas Ay, perdón Miren Miren Miles de besos Y miren Nada Me parece super chévere Que increíble Me gusta que no se manche Porque así cuando le doy un besito a mi marido No se queda todo el lápiz de labio Porque él fastidia, le odia que yo le deje la marca a los lápiz de labio Entonces eso es lo bueno Voy a agarrar una toallita Y frente a ustedes me lo voy a estar quitando Y me voy a colocar el otro Veamos que tan fácil es de remover Tengo aquí mis toallitas No es tan fácil chicas, miren Miren chicas, por eso dura No es fácil sacarla Vamos a arreglarme el maquillaje Con la esponjita Chicas, perdón que me quede Callada La verdad que fue increíble Lo difícil que se me hizo sacar Pero ya vieron, ya ahora si Ya me lo Bueno chicas Ese fue el de Love Me Y me gustó mucho Pero que les voy a decir que no Y ahora vamos a seguir con El que se llama Girl By Que es este de aquí Este color bonito Y me gustan los empaques No les enseñe bien el empaque Es el típico de ella Pero miren que es doradito Y tiene el nombre de Jades aquí Y se me hace súper bonito Y vamos a ponernos esto Allá Ay disculpen que me tardo tanto Pero la verdad es que sin delineador Yo sufro Jackie me encantan tus lápiz de labios Por favor Haz unos delineadores ¿Qué te parece? Te doy una idea Me encanta Bueno chicas Miren Este es el color Me gusta mucho Vamos a dejar que se seque Para hacer la prueba del beso Pero la verdad que el color me gustó Y miren Este no es producto nuevo Estos dos labiales Si son productos nuevos Pero lo de acá Que es la paleta de Jades Que está así Que es la de los iluminadores Miren Que es como se ve Miren que lindo el empaque Y la abrimos Y se ve de esta manera Que es súper más bonito Todavía por dentro Oh my jades Oh my god Oh my glow Quiere decir Pero pone un omg Como oh my god Pero oh my glow Y así es como se ve la paleta Por dentro Chicas Miren Miren que linda Esto es Y ahorita vamos a estar Utilizándola Porque Déjenme limpio la mano Porque Me la regalaron Y yo no la he usado Entonces Vamos a ver que tal funciona Y miren chicas Lo difícil que sacar Tengo que rastregar Para sacarme los colores Dios mío Muy buena fórmula Muy buena fórmula Porque miren todo Lo que me estoy Diosito santo Que bueno que solo fueron dos Porque si me hubiera Tenía que probar más Me hubieran lastimado Los labios Pero bueno Bueno vamos a estar probando Los cuatro Son Halo Aura Pink Cielo Y Sun Dust Halo Aura Pink Cielo Y Sun Dust Los voy a estar poniendo aquí Halo Aura Pink Cielo Y Snow Súper súper bonito Y voy a estar utilizando Yo creo que Aura Hoy Y me lo voy a estar colocando En los lugares que siempre Tomarín A ver Quítate cupido Miren eso Wow Súper bonito Muy muy bonito Me encanta Miren ese glow Chicas Y voy a estar utilizando Con la brochita El Pink Cielo Y me lo voy a estar colocando En la parte De aquí De abajo De la Ceja Para darle Un brillo Y lo inalto Y voy a agarrar Halo Y lo voy a colocar Aquí En el animal Interior Me gusta mucho Chicas Hermoso Está pensando Voy a poner un poquito De Snow Dust Encima del que tengo Pero a ver Miren chicas Miren 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 que bonito Efecto Me encantó Chicas Que les puedo decir Que les puedo decir Ahí voy yo siempre Oh Vamos a hacer la prueba Ahora si Miren Mi mano Totalmente limpia Miren Me encantó Me encantó La verdad Chicas Para que les voy a mentir Que les puedo decir Chicas Miren Yo Sinceramente Y no les miento Cuando les diga Que yo A Jackie Hernández Si la sigo Pero veo muy poco De sus videos Le puse like La apoyo Pero sigo muy poco De su vida Porque la verdad Mi vida es muy 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 ocupada Y no me da tiempo De estar viendo De repente Lo pongo cuando estoy En el carro No lo veo Lo escucho Y así Pero De que Tiene buenos productos La señora Mis respetos Tiene muy buenos productos Esta paleta de iluminadores Está increíble Los lápiz El que había probado Anteriormente Que solo fue uno Shalala Me encantó Y ahora tengo Estos dos Y aparte me compré Otro Pero ese como es De la colección anterior No lo probé Pero estos dos Están súper bonitos Se los recomiendo Chicas Son colores Que pueden usar Todo el tiempo Como vieron No se salen Que más quieren Ustedes En el lápiz De la ló Si ustedes son De las personas Que no les gusta Sentirse seco Mira esta La verdad No lo siento seco No siento que se me están Partiendo Pero si no les gusta Que se sientan Tan secos Se ponen un poquito De chapstick O un lepon Claro Ahí ya no lo va a hacer Que dure tanto Pero de otras maneras Lo pueden utilizar De esa manera Si es lo que quieren Así que ¿Qué quieren que les diga De estos productos? Yo les doy un 10 Me encantaron La verdad Me gustó mucho Ese producto Se los recomiendo Y bueno chicas Ya saben Si este tipo de videos Les gusta Denle un dedito arriba Un like Suscríbanse a mi canal Si no lo han hecho Y háganle click A la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cuando subo videos nuevos Si por algo No les avisa Recuerden que hay videos Nuevos en este canal Los lunes, miércoles, viernes Y los sábados del blog Y así Sin nada más que decirles Espero que tengan Un lindo día O una linda noche Los quiero mucho Y hasta la próxima Bye bye